...de todo, sin ti no hay mano que tomar, sin ti me descarro como un barco en una tormenta... Creciendo fue llamado fe, creer en algo a pesar de toda la evidencia de lo contrario. En ese punto solo debíamos tener fe, que valíamos algo. A pesar del hecho de que más de los nuestros murieron a nuestras manos, que por algo que nos hicieran los cruzados. La fe, es algo que aún no puedo comprender. La historia de Job era el epítome de nunca dejar de creer en algún plan más grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero, desde mi padre pasando por los cruzados, hasta en el mismo momento que mi hermanita, pudo ver como esa gran horda de cruzados, liderados por aquella mujer... ...que solo al final de su vida, se opuso a toda una vida de abusos, a la que llamamos... ...madre. Cada vez, más y más, solo puedo pensar sin decirlo en voz alta. ¡Maldito seas Dios! Al final fue el tiro que falló mi hermanita, lo que inició el aviso de esa noche. ¡Matthew, ¿qué está pasando? Cruzados. Ve por los caballos. Yetro, ¿amas a mi hermana? En serio, no tienes siquiera que preguntar eso. Pues hazla venir, aunque tengas que noquearla y arrastrarla. Ayúdame a ensillar los caballos. Si Kate no lo logra, nos vamos. La ironía de la situación era mucha. Por un lado, una nueva vida llegaba a este mundo. Mientras que del otro, la pestilencia a muerte era lo que inundaba cada soplo del viento nocturno. Los cruzados inundaron la abandonada clínica en cuestión de minutos, pero a pesar de todas las atrocidades que aquellas cosas se hacían entre sí. La única que no miró a otro lado, más que en su objetivo de encontrarnos, era mamá. El plan era escapar y alejarnos lo más rápido posible de ellos, pero los caballos estaban demasiado cansados. Nuestra única oportunidad era escondernos de ellos. Están por todos lados, Matt. Es mejor si nos quedamos aquí hasta la mañana al menos. Kate, cariño. ¿Crees que puedas moverte? Tengo que saber. ¿Kate? Matt, Jethro. Hay un túnel a un lado. Va hacia el norte, fuera del centro. Lo revisaré. Ustedes vayan al este y oeste. Asegúrense de que nada pase. Cinco minutos y nos vamos. Jethro. A pesar de verlo como no más que un niño, sabía que quería a mi hermana. Por lo que hace que mi madre lo tuviera para ella. Fue la primer parte rota de su devastado corazón. Mi hermanita, sin embargo, no titubeó. Y estaba dispuesta a proteger a las nuevas mamás de este mundo. Pero a tan solo unas horas de haber dado a luz, ella sabía mejor que nadie que no podría correr. Y como todos lo hubiéramos hecho, decidió cómo acabar con su vida. Y no dejar su destino en manos de los cruzados. Nos movimos lo más rápido posible. Pero solo pudimos ver a mamá y Jethro sosteniendo a Mary Lee del cabello. Y no dejaría que ella sufriera nada. Ni me refiero a nada de lo que yo tuve que pasar en mi vida. Mathew protegió a Mary Lee de mamá. Y aun cuando me quedé sin balas, mi adrenalina era tanta que salvaría a Mathew de cualquier forma. Mamá, no más muertes hoy. Mat, acuéstate. Fue un corte limpio. Matthew aguantó. Gritó como una banshee, pero aguantó. Mamá no supo qué le pegó. Me pregunto si quedaba algo, lo que sea, de mi verdadera mamá en esa cosa. Supongo que no importa. Da igual. Ella no hizo mucho como mamá. No sé cómo, pero se contuvo. Estaba orgullosa de mi hermano. De toda mi familia. Muchos cruzados bajaron a las alcantarillas gritando y corriendo por todas partes. Todo ese ruido nos ayudó a movernos rápido. Y por la gracia de un no existente Dios, salimos. Por la misma aleatoria gracia, esta subdivisión que hallamos estaba casi intacta. Había libros y juegos. Agua embotellada. Comida enlatada. Había veces que podíamos olvidarnos del mundo. Permitirnos solo ser una familia. Han sido ocho días desde la última señal de los cruzados. Muy bien, voy a salir. Si puedo reunir gasolina para el Chevy del garage, al menos tendremos una oportunidad si nos ven. Aún quiero mi venganza en el uno. Creo que puedo apostar mi otra pierna que voy a ganarte la próxima vez. Dos bebés. Un hombre de una pierna casi sin munición. Aún si encuentro algo. ¿Luego qué? Trescientas millas y esperar que haya más. Los caminos están atascados de cosas muertas. Ya no pensé más en el rancho. Ese sueño murió con los caballos. Con los caballos hasta un lisiado se vuelve guerrero. Las cosas están atascados de los caballos. Las cosas están algo bien. Quizás es tiempo de acabarlo todo. En nuestros términos. ¡Ah! ¡Demonios! ¿Qué era eso? Algo pasó por ahí. ¡Idiota! No ponía atención. El resto de días. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Sin caminar para hacer el bien por estar mal.